Silvia Pasquel lleva el teatro al streaming y se estrena como productora de la puesta en escena llamada El Último Aliento, donde recrea la vida de cuatro íconos femeninos que dejaron una visión feminista de su época. Las cuatro historias que contamos son mujeres espectaculares, maravillosas, transgresoras, que además fueron un referente en su tiempo para todas las mujeres, mueren trágicamente. Entonces la autora nos lleva en estas biografías a ver lo que ella piensa que pasó en las horas previas a que estas mujeres encontraran la muerte. Esos son los cuatro monólogos. ¿Cómo fue trabajar con su hija Stephanie? Mi hija me dijo yo quiero hacer Isadora Duncan. Entonces fue padre porque mi hija es muy creativa, es muy vanguardista y siempre tiene muy buenas ideas. También le preguntamos por su hermano Luis Enrique, pues según una publicación de TV Notas, supuestamente él ha manipulado a su mamá para dejar sin herencia a la propia Silvia y a su hermana Alejandra Guzmán. Mira, la mejor herencia que podemos recibir de mi mamá es en vida y esa es todo lo que nos ha enseñado como personas. Y qué desafortunados los personajes y los mexicanos que trabajan en esa revista que no tienen el pudor de respetar a una señora que nos ha dado tanto y que además es tan afectuosa con la prensa. Es una mujer tan cariñosa con la prensa, siempre tan simpática, tan generosa. Ni modo, siempre hay un frijolito en el arroz. ¿Usted le sorprendió un poco esta situación de la señora Marván, de que de pronto Luis Enrique la haya un poco señalado, de que ella podría estar como detrás de la revista, aunque ella claro que no. Luis Enrique tal vez dijo que se había equivocado, que pidió una disculpa. Diga lo que diga gente de mi familia, yo nunca voy a hablar sobre eso. Cada quien nos hacemos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos. Y yo no tengo por qué estar hablando de lo que hablan otras personas, aunque sea de mi familia. Son cosas delicadas en el sentido de que es mi hermano y de que yo no voy a hablar mal de mi hermano. Si yo tengo que hablar algo en relación a cualquier tema, lo hablo directamente con él. Sabemos que Ale está enfrentando un litigio legal contra una persona que se llama Larry Ramos. ¿Ustedes como familia cómo la han apoyado en esto? Mi hermana sabe cómo maneja sus finanzas y que ella seguramente ya tiene tomadas las medidas necesarias. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.